¡Hey que transa mi gente! ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión les traigo otra vez un cuarto video informativo, y sí, de esos que informan. Creo que está de más decir que esto lo digo de forma sarcástica o de forma de broma, pero aún así aclaro que ya sé que estoy repitiendo la misma palabra, información que informa con información informativa. Pero bueno, vamos directamente al grano porque el día de hoy tenemos información bastante fresca, un easter egg en un trailer que de hecho ni siquiera yo me había dado cuenta, muchos de ustedes me dijeron entonces el crédito es de todos los que me estuvieron diciendo, la verdad es que no recuerdo a cada uno, entonces por eso digo que el crédito es de todos ustedes. Pero recuerden que para este tipo de cercanías, aquí en la descripción están todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, e incluso mi correo por si quieren mandar algunas cosas. Ahí lo pueden hacer directamente para que yo, en dado caso de que lo descubra gracias a ustedes, desde su mérito y su crédito. Repito, esta información me la pasaron por Twitch, entonces no recuerdo a todos los que me estuvieron diciendo, pero bueno, gracias de antemano. Retomando el punto del easter egg en el trailer, en el trailer de Lost Treasures prácticamente nos pusieron una Double Take en la cara y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Pero bueno, dejen de ponerlos en contexto, la Triple Take es un rifle francotirador que hay dentro de Apex Legends, pero esta es una evolución o una mejora de la Double Take, que es arma francotiradora también de Titanfall 2. ¿Qué es lo que yo creo aquí? O nos están trolleando o simplemente va a ser que van a cambiar la Triple Take para convertirla en Double Take y para que se vuelva Triple Take vamos a tener que ponerle una mejora. O a lo mejor podría ser una versión diferente de la Triple Take y así podrían meter más armas dentro del juego, como también ya hemos visto anteriormente la R301. Ahorita la que está en Apex Legends también ha habido R201 y R101. O sea, siento que podrían meter a lo mejor diferentes tipos de armas iguales a las que hay, pero con diferentes funciones, retrocesos y funciones así como que variantes. O sea, la misma arma, pero con funciones alternativas por si no te gusta cierto modelo. En todo caso, creo que la teoría más acertada que puedo darles yo a ustedes es que van a volverla Double Take y para volverla Triple Take vas a necesitar una mejora de arma o algo así. Es mi opinión y hasta el momento no hay nada de información, a lo mejor simplemente fue un easter egg, a lo mejor si meten como arma diferente la Double Take, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Quiero saber todo lo que ustedes opinan en la cajita de comentarios. Otro punto muy importante que quería tomar es que al parecer la temporada 6 no nos va a traer un nuevo mapa, pero al parecer sí, todo esto nos está trayendo jaquecas enorme a los que jugamos Apex Legends y seguimos los quests y bueno, seguimos el lore como tal. Como recordarán, Ash nos hizo, por así decirlo, un pequeño avance. Aquí vamos a ir a Olympus, también una conversación entre Octane y Lifeline, pero resulta que ahora vamos a tener también cambios en World's Edge y Kings Canyon por unos teasers que hubo. Si no has visto qué son estos teasers, te recomiendo ver el video de ayer para que más o menos te ubiques. Pero amigos, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchos están diciendo que no va a haber mapa, muchos están pensando que a lo mejor sí va a haber mapa. En mi caso yo creo que va a haber mejoras en los otros dos mapas y Olympus va a entrar también, pero muchos también están especulando que Olympus solo va a ser un mapa para el modo PVE, lo cual suena bastante bien y creo que eso también es algo que dejo a su criterio de cada uno de ustedes, porque realmente aún no tenemos información como tal. No hay filtraciones ni nada, solo tenemos por líneas de voz de Ash y conversaciones que les mencioné ciertas pistas que nos dirían, ok, vamos a ir a Olympus, pero vaya, ya se los dije, todo esto es muy subjetivo y al final de cuentas no nos han confirmado nada. Hasta el día que nos confirmen que Olympus va a ser un mapa, creo que lo podríamos tomar como algo serio. Por el momento, repito, solo son especulaciones y bueno, también quisiera saber qué es lo que ustedes opinan. Por mi parte, pienso que Olympus podría entrar como mapa, a lo mejor como solo PVE o a lo mejor como mapa aparte de Warsage y Kings Canyon y aparte les van a hacer mejoras a ambos mapas, no lo sé, los quiero leer en los comentarios. Y por último, mis amigos, ahora sí vamos con las filtraciones, ya que se ha filtrado un modo de juego nuevo que se viene para el 11 de agosto, así que presten atención porque vaya, esto les va a convenir si es que quieren jugar este modo de juego y se vayan preparando con la Spitfire. Primero que nada, parece ser que este evento viene de lleno para sacar un teaser directo para la nueva leyenda Rampart. Esto por el Graffiti Mode, ya que este Hop-Up o esta mejora de arma va a estar disponible en este modo de juego de tiempo limitado. Lo más importante que debo mencionar, repito, es que este evento durará del 11 de agosto al 18 de agosto y el modo de juego será Always Be Closing Evolved, por lo que empezaremos con una Mozambique y algunas jeringas, también se rotará con los mapas de igual manera, por lo que podremos jugar en Warsage y Kings Canyon. Obviamente, Always Be Closing, para los que no lo jugaron en su tiempo, es un modo de juego en el que desde que te avientas de la nave, el círculo ya se empieza a cerrar y no hay fases del anillo. Este se cierra todo el tiempo, se mantiene cerrando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta el final de la partida, hasta que literalmente se cierra todo el anillo y ya no hay espacios por donde andar y siempre vas a estar sufriendo daños. Entonces, para los que no habían jugado este modo de juego, ahora ya saben de qué trata. Evolved, porque vamos a tener Evo Escudos. Y no se preocupen por las limitaciones o por los límites, más bien, de curitas que hubo, por ejemplo, en Armados y Peligrosos, que nos limitaron bastante con las curitas y escudos. Aquí no hay restricciones de eso, así que va a estar bastante interesante. Este Hop-Up nos da una recarga rápida a un 25% y cargadores de 63 balas. Estos, al parecer, se van a regenerar más de lo normal. Y bueno, ahorita les voy dando especificaciones, pero primero escuchen esto. Se generarán 6 paquetes de supervivencia al inicio de una partida. Cada uno con 3 Spitfires, 3 Grafitis, Mods y otras cosas, obviamente. Esto no estoy seguro, de hecho, esta información la saqué de Shrugtal, así que si quieren ir a ver la información y a lo mejor ustedes la entienden un poquito más, el link está en la descripción, como siempre ya saben, ahí están todos los créditos. Pero, es por lo menos lo que dice, no especificó, pero para Kings Canyon, al parecer, habrá dos naves de suministro. Pero sí, las que andan ahí volando y se pasan de lugar a lugar. Como dije, se modificaron los porcentajes de loot con munición pesada, Spitfires y Grafitis Mods más frecuentes. Porcentaje del 2% de aparición de Spitfire sube al 10%. Entonces, imagínense cuánta posibilidad hay de que te toque un Spitfire. También la munición pesada de un 34% sube a un 45%. El Grafitis Mods con un 8% será activado dentro de Apex Legends, entonces esto está bastante bien. No es tan frecuente, pero bueno, dentro de los Hop-Ups ya por lo menos es algo. El Grafitis Mods cambiará las balas a pintura con tres colores diferentes y también sonidos. Los colores los tenemos aquí, como están viendo en la pantallita, y los sonidos todavía no hay nada, pero bueno, ya se imaginarán más o menos. Es como un Splash. Porque obviamente al ser pintura, cuando se estrelle, pues habrás efectos de salpicadura. Así que bueno chicos, por el momento es toda la información que tenemos respecto a filtraciones, respecto a información del juego y una que otra cosita escondida en trailers. Así que por mi parte ha sido todo. Si el video les ha gustado, me ayudarían muchísimo con una manita arriba, compartiéndolo con tus amigos y comentando. También si no estás suscrito, amigo, te agradecería mucho si te suscribes y activas la campanita. Los que activan la campanita se llevan una paletita de regalo. Los dejo con un gameplay de fondo de mi canal de Twitch. Por si quieren pasarse, al ratito vamos a estar ahí. Así que bueno, los esperamos. Ya saben, siéntanse como en su casa. Y ahora sí me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima. ¡Adiós! Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. ¡Estás cubriendo! Te vas a chingar de ahí. Sí, es una... Creo que es la Great o no. Un segundo, me estoy curando. Sí, bueno, había una Great, eh. Sí, güey, yo la perseguí, pero... No mames, aguantame, aguantame, aguantame. ¡Me ataca otro pelotón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por acá! Agáchanse en el cráter. Mierda, güey, creo que no es suficiente. Por acá, güey, por acá. ¡Vamos! ¡Ah, ya farmeo el escudo, güey! Buena, 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 buena. ¡Vey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Vamos! ¡Es terrible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué veo, un rival! ¡Ja, ja, ja! ¡Se está acercando un transporte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mames, manda, aguárdame algo! No son rankers, güey, no son rankers. Míralo, aquí va. Le voy a bailar tantito. Báilale, báilale. Lo quiero lootear, güey, como si. ¡Voy, voy, voy! ¡Buenísima! ¡Oh, no mames! ¡Me lo quitaron! Sí, güey, discúlpame, güey, fui yo. ¡Yo no, me dio le hice tantito daño, güey! Skipper, yo la quiero. Bueno, bueno, sí. Yo voy a recargar la ulti, güey. Definitivamente la necesito. ¡Gracias, tengo una! Están allá, güey. Por ahí hay un enemigo. Sí, van, sí, van, sí, van. Y a la derecha, güey. ¡Vida aquí! ¡No hay pedo, güey! Somos tres team, güey. ¿Qué vas a decir? ¡Somos tres! Bueno, los demás teams también son tres. La importancia de... La importancia de... ¿Qué se llama? De... De escuchar cómo termina una oración. Sí, 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 sí. ¡Dale aquí, banda! Ya no adelantaste. No, no. Supone... Supone... Sí, hay que supone... Tengo la mochila... La mochila gold del... Chico. Hay gente, güey. Hay gente acá, hay gente acá, hay gente acá. Sí, están por todos lados. ¡Bajo! Acá pongo totem. Vamos a jodas. Puta madre, no, le alcancé a dar uno, güey. ¡No me fue! ¡Aquí está un octane! ¡Aquí está un octane! ¡No me dejé a nada! ¡No me dejé a nada! ¡No me dejé a nada! ¡Es que están re... ¡Güey, tomaron totem, güey! Buenísima, caray. ¡No mames! Parece pinche pelea de Harry Potter con todos los teletransportantes. Oye, primo, ¿se me ayuda, por favor? ¡A huevo! ¡No mames! ¡Somos unos putos gang, güey! ¡No mames! ¡No, nos estamos rifando chingón, güey! Buena, buena, banda. Buenísima, banda. Esa va para ustedes, los del chat, banda. Sois los campeones de Apex. ¡Rasve!